Música Mi nombre es Donaldo René González Estar trabajando en herrería y forjar Eso lo aprendió con una persona en Los Ángeles Solo con ver Nadie me enseñó Es una clase de trabajo que me ha gustado Siempre me gusta Me gusta el trabajo fuerte, el trabajo duro Me gusta soldar, me gusta cortar Me gusta forjar Me gusta todo lo que es mi trabajo No me gustaría cambiar mi forma de trabajar Hay muchas herramientas que pueden hacer todo lo que yo hago Las máquinas hacen miles en una hora Pero no las hacen igual Aquí con el martillo uno hace lo que uno desea Lo que uno quiera Hay personas muy pocas La mayoría de las personas vienen No sé soldar, sé cortar, sé pintar Pero nunca he forjado Bienvenido Zimbora Muchas gracias familias